Hola a todos amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal y quiero compartir con ustedes el Air Drone Radio Control fabricado por Beplug Estos son drones que en Colombia se consiguen en tiendas de Falabella a un precio de más o menos unos 200 mil pesos y la idea es seguir probando estos drones que podemos conseguir en tiendas locales en nuestro país Así que vamos a comenzar por el unboxing y mirar rápidamente su ficha técnica, vamos a ver que dice la caja por acá a este lado ¿Qué datos adicionales encontramos? Dice luces para vuelo nocturno, doble protección, uso interior y exterior, batería tipo lipo Estos tipos de drones que vienen con estos aros en sus hélices como tal son los drones ideales para hacer vuelos en interiores ya que permiten que al estrellarnos pues simplemente el golpe no sea recibido por las hélices Batería recargable, material resistente, impactos, vuelo estable, dimensiones del producto 35x34x9 cm Viene con control remoto 2.4 GHz e internamente giroscopio de 6 ejes Ahora vamos a destaparlo, mirar a ver que tal llegó y que esperar dentro de la caja y en este mismo video estaré haciendo la prueba de vuelo en interiores En mi otro canal llamado Drones Baratos Caseros estaré haciendo el vuelo en exteriores a ver que tan rápido es y que tan ágil es realmente Así que ya que en exteriores es mucho más difícil de volar que en interiores donde no hay viento Así que dentro de la caja vamos a encontrar el cargador, cargador para la batería Una batería como tal, su control remoto, el cual requiere batería doble A No están incluidas, hélices de repuesto, creo que aquí hay hélices de repuesto, ¿qué más hay? Hay cuatro hélices de repuesto, dos blancas, dos negras Y tenemos el dron como tal, el cual está amarrado a la caja Así que hay que zafarlo, vamos a mirar que hay por debajo ¿Qué esperaría yo que al menos hubiese un instructivo? Efectivamente tenemos el manual y voy a zamarrarlo por debajo para poderlo ver en más detalle Así que estos drones, la mayoría de estos drones que son bien económicos El rango de precios que les mencioné, en este caso este es de 200 mil pesos Pues este en particular no viene con cámara Algo que hoy en día la mayoría de la gente pide y busca Que al menos tenga cámara que transmita wifi a nuestro celular Puedo también sentir, es como bien blandengue No creo que este droncito vaya a sobrevivir a golpes muy fuertes Vamos a ponerla acá a un lado Así que este airtron que se parece mucho a los parros Pueden ver ustedes como esto es de flexible Yo estoy viendo esto como muy flexible Posiblemente muy fácil de romper Aunque esta flexibilidad también podría ser un punto a favor Ya que al estrellarse sería básicamente o funcionaría como un amortiguador Por debajo tenemos la estructura, una estructura muy muy básica Compuesta por una parte central donde tenemos la controladora de vuelo Y la controladora de vuelo, lo interesante es de que creo que está sobre un sistema de reducción de vibraciones Tenemos sus cuatro brazos, cuatro brazos bien delgados si no estoy mal Sus brazos son como de aluminio Sus cuatro motores, sus cuatro hélices y su sistema de ejes y piñones Y el punto de conexión para la batería Luces frontales, luces también en los cuatro brazos Así que un vuelo nocturno estaría muy muy interesante El único punto en contra de estos drones Que son de estas marcas todas raras Es que muy seguramente no vamos a conseguir repuestos La mayoría de los drones que por ejemplo son de marcas Sigma, Husband, JRCC, MJX y todas estas marcas que yo ya les he mostrado en el canal Se consiguen los repuestos de exactamente todas las partes del drone Estos drones en la tienda como tal donde yo conseguí este drone No hay repuestos como tal Así que si nosotros nos estrellamos Vamos a tener que buscar por ejemplo Motores que sean de esas marcas que les mencioné Que sean de pronto compatibles con estos Estas hélices se parecen mucho a las hélices que utilizan los drones Sigma Así que posiblemente las hélices de los drones Sigma Les sirvan a este drone como tal Aquí abajo en la descripción Para aquellos que iban en Colombia y que requieran asesoría De dónde comprar un drone, qué drone comprar Ahí les dejo el WhatsApp de nosotros para que nos puedan escribir Y nosotros los asesoramos también Así que voy a leer el manual para luego contarles a ustedes Para qué es cada uno de estos botones Los botones arriba, abajo Botones muy seguramente de trineo Botón de encendido Y decirles para qué es cada botón Y mostrarles cuántas baterías necesitamos en el control remoto Y poner a cargar la batería para hacer un primer vuelo aquí en interiores Bueno el funcionamiento de este drone es muy fácil Y muy similar a la mayoría de los drones chinos que yo ya les he mostrado Vamos a comenzar por ponerle la batería Y por lo que veo no hay como tal un botón de encendido Así que primero expliquemos aquí cuáles son las funciones que encontramos en el control remoto Así que en el centro tenemos el botón de encendido Estos cuatro botones no tienen función como tal Estos son para calibración de las palancas Y tenemos dos modos de hacer giros entre 60 Modo 1 y modo 2 Que cuando estén exteriores estaré mostrándoles a ustedes Cómo funcionan estos modos de giros entre 60 Así que como se midea este control remoto es muy importante Ponerle cuatro baterías Doble A En este caso aquí ya puse unas que son recargables Si ustedes quieren tener mayor alcance Según la ficha técnica el alcance de este drone es de 30 a 50 metros Las baterías recargables manejan un voltaje más bajo de lo que pueden manejar o bien en las baterías que no son recargables Y recomendación compre baterías alcalinas para que tengan también mayor duración Una batería recargable una sola está más o menos generalmente en 1.2 voltios Mientras que las baterías alcalinas nuevas están en 1.5 Así que si ustedes multiplican por 4 van a ver la diferencia en el voltaje total Que va a ser diferente al utilizar baterías recargables Al utilizar baterías no recargables Y ese voltaje adicional nos va a dar mayor alcance Así que el manual dice conecte la batería Yo la puse a cargar ya Y es muy fácil de poner a cargar sin simplemente conectarla al cargador Y él va a encender una luz roja y cuando pase a verde es porque la batería ya está completamente cargada Así que la instalamos de esta forma y simplemente conectamos la batería Aquí voy a hacer una pequeña prueba comprobando que los colores coincidan negro con negro Negro con negro y rojo con rojo Listo Conectamos Pueden ver las luces que son bien llamativas La parte inferior Y yo voy a asumir que la parte frontal es donde está esta luz Así que prendemos el control remoto Le damos hacia arriba y hacia abajo Deja de titilar las luces Ahora Si le damos potencia Comienza a moverse las luces Y ya estaría el drone Listo para volar Bueno, este drone no tiene ninguna sola velocidad Ya que ninguno de los botones que están en el control remoto Habla acerca de control de velocidades Ahora, prueba muy importante que hay que hacer en cualquier drone Vamos a ver qué pasa Si nosotros estamos volando y perdemos el alcance con el control remoto O se acaba la batería La idea es de que se apague el drone O que descienda como tal Así que estamos volando Estamos volando Estamos volando Listo, estamos volando Y vamos a darle un poquito más de potencia Un poquito más de potencia Estamos volando Y apago el control remoto Apague el control remoto E inmediatamente el drone va a descender Así que no se va a perder E ir al infinito y más allá Si prendo nuevamente Palanca hacia abajo El control remoto Vamos a ver si continúa sincronizado No, arriba hacia abajo Y logramos nuevamente la sincronización Así que pasemos a la sala A ver realmente qué tan controlable es este drone Y si realmente es fácil de volar en interiores o no Listo, drone sincronizado Vamos a comenzar a volar Y puedo ver que el drone se va hacia adelante Y hacia la izquierda Así que en esos sentidos contrarios Es que voy a hacer el trineo Hacia atrás Trineo hacia atrás Trineo hacia atrás Listo, ahí lo voy a más o menos a estabilizarlo Vamos a tratar de estabilizarlo Listo, ahí se queda más o menos en un punto Un poquito más de trineo hacia la derecha Listo, ahorita sí Se hace que queda estable en un punto Evidentemente el drone comienza a descender A medida que la batería se le comienza a acabar Y en mi apartamento Hay un flujo de aire que entra por la cocina Y que va hacia el lado izquierdo Así que eso también me ayuda Para que el drone se mueva de un lado para otro Creo que le di mucho para la derecha Lo sale nuevamente para la izquierda Para la izquierda, para la izquierda Está yendo mucho para la... Ahorita se está yendo para la izquierda Ahorita se está yendo para la derecha Pero yo creo que ahí donde está Ya puedo comenzar a volarlo Vamos a ver qué tan volable es Qué tan estable es Qué tan rápido es su job La velocidad del job Yo creo que me permite controlarlo en interiores Así que es un drone interesante La estructura en X Lo hace interesante Para aquellos que quieran de pronto Realizar algún proyecto con un drone Quitarle esa estructura en superior Utilizar lo que es el chasis del drone Como tal para un proyecto Obviamente en un proyecto electrónico Tienen que quitarle el controlador De vuelo Ya que el controlador de vuelo La idea es que ustedes lo hagan Sobre una plataforma Arduino Pero la estructura como tal Sirve como para un proyecto De robótica o algo así Así que este dronecito Está muy muy interesante Este dronecito lo pondré en venta A un precio Yo pensaría que inferior más o menos Aquí está la tienda donde yo lo compré He echado la descripción Que a nuestro WhatsApp Para aquellos que estén Hoy me voy a estrellar Me voy a estrellar Bueno, lo recuperé Lo recuperé Luces rojas al frente Y luces brillantes Verdes atrás Luz frontal blanca al frente Eso es lo que lo ayuda a uno a guiarte Y por las luces Estoy muy que seguro De que lo podemos volar En la noche Sería como un ovni bien interesante Lo que veríamos En la noche Con este dronecito Uy, que me estrelló Listo, lo recuperé Y voy a dejar este vuelo Hasta aquí No quiero descargar completamente La batería aquí En la sala Para poderlo poner luego Después de descansar Para que la batería se enfríe Ponerla a cargar Para hacer la primer prueba En exteriores El drone no es muy rápido Así que yo creo que En exteriores Va a tener un poco de problema Donde yo vuelo Que generalmente Ventea bastante Así que los invito A que se suscriban Al canal de drones baratos caseros También estaré subiendo La prueba de vuelo En exteriores Creo que la batería La batería está a punto De acabarse Ya que cada vez Creo que darle más Más potencia hacia arriba Espero que esto no va a tener Un tiempo de vuelo Mayor a 5 minutos En exteriores Vamos a aterrizarlo Vamos a aterrizarlo Vamos a aterrizarlo Y hasta la próxima Like, like, like Los invito a que comenten Que tal les pareció Este dronecito Darle manito arriba Y suscribirse al canal ¡Gracias!